Con que pescado vuelves a tocar mi puerta Después que tanto te rogué Que no te fueras Con que pescado vuelves a tocar mi puerta Después que tanto te rogué Que no te fueras Ya no te acuerdas aquel día en que te marchaste No te importó todo el dolor que me causaste Pero hoy que has vuelto buscando recuperarme Lo siento amor pero volviste Ya muy tarde El lado izquierdo que en mi cama un día dejaste Y hasta ocupado alguien vino a reemplazarte Sé que pensaste hallarme envuelto en el dolor Ahogado en llanto encerrado en mi habitación Pero qué pena darte esta desilusión Que cuando lo hago lo hago en brazos de otro amor No estoy vengando lo que hiciste con mi amor Ya lo pasado en el pasado se quedó Sigue el camino que tu orgullo me atrasó Yo aquí me quedo a disfrutar mi nuevo amor Luisito Muñoz Fue mucho el tiempo que lloré Fue mucho el tiempo que lloré por tu cariño Te perdón Te perdoné Te perdoné y te rogué Vuelve conmigo Pero muy tarde regresar has decidido Pero ya ves que tu plazo se ha vencido Sé que pensaste hallarme envuelto en el dolor Ahogado en llanto encerrado en mi habitación Pero qué pena darte esta desilusión Que cuando lo hago lo hago en brazos de otro amor No estoy vengando lo que hiciste con mi amor Ya lo pasado en el pasado se quedó Sigue el camino que tu orgullo un día atrasó Yo aquí me quedo a disfrutar mi nuevo amor Ese pipe bueno si canta muy sabroso, hombre